Hola apreciados amigos, al ver estas imágenes tan hermosas, podemos pensar que la naturaleza es demasiado generosa con el hombre, porque la naturaleza refleja precisamente el carácter de Dios, que es amor, que es generosidad, un Dios que nos da en abundancia tantas cosas lindas y que muchas veces no las apreciamos. Y así como la naturaleza es tan dadivosa, sin embargo, qué cruel que es el ser humano, que se aprovecha injustamente de ella, la daña, saca provechos de ella, causándole heridas profundas. Y sin embargo, la naturaleza continúa regalándole al hombre lo que Dios ha puesto en ella para el deleite de los seres humanos. En estas zonas altas de las montañas ocurre algo interesante durante la época invernal, cuando hay abundante nieve que cubre la superficie de las montañas. Cuando llega el verano, a pesar del gran frío que estuvo reinando durante el invierno en esas zonas altas, las flores comienzan a aparecer por todas partes con sus hermosos colores. Y uno podría pensar cómo es posible que surjan hermosas flores luego de que esa tierra estuvo tapada quizá por metros de nieve. Pero así es la naturaleza, amigos. Dios le ha dado algo tan especial para que pueda sobrevivir durante las épocas invernales. Así es la naturaleza, amigos. Dios le ha dado facultades tan valiosas para que ella no sea afectada por las inclemencias del frío. Y saben que cuanto más frío cae en las altas montañas, más bonitas son las flores en el verano. Todo eso nos habla, amigos, del gran amor de Dios. Que no permite que el clima sea un obstáculo para regalarnos cosas bonitas. Sin embargo, el ser humano creado a imagen de Dios, que debiera ser amoroso, generoso, altruista, no es como la naturaleza. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, nos enseñó que no debemos devolver mal por mal. Que debemos bendecir al que maldice. Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser generosos como lo es la naturaleza. Porque como dice San Juan, quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El ser humano no puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, mientras le guarda rencor a su prójimo a quien ha visto. San Juan, en su primera carta, dice que el que no ama a su prójimo es un homicida. Y que nadie tiene mayor amor que éste, aquel que da su vida por el prójimo. Y el que no ama, permanece en muerte, dice San Juan. Por eso él luego sigue diciendo que el que ama a su prójimo debe dar su vida por él. Y dar la vida no se refiere meramente a dar la vida física, sino a desprenderse de algo que está muy aferrado a nosotros, que se llama egoísmo y orgullo. Pero cuando nos entregamos en amor hacia nuestro prójimo, no importa que sea nuestro enemigo. Entonces nos estamos desprendiendo de eso que duele tanto desarraigarlo. Porque así es el egoísmo y el orgullo que nos llevan a guardar rencor hacia los demás cuando nos ofenden. Y a no tener un espíritu perdonador por estar odiando al pecador y no al pecado, que es muy diferente. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Es eso dar la vida, amigos. Es desprendernos del ego y de esa manera abrazar a nuestro prójimo aunque él no lo merezca porque quizá nos hizo daño o porque no le caemos bien. Ojalá, amigos, que aprendamos de la naturaleza. Cuántas lecciones nos deja. Pero en esta ocasión quise resaltar la generosidad, la dadivosidad de esa naturaleza que a pesar de que el hombre la daña, sin embargo, ella le sigue regalando sus bellezas. Así hace el Creador también con nosotros, amigos. Cuántas veces hacemos cosas malas y sin embargo él nunca nos paga mal por mal, sino que al contrario nos bendice cuando en realidad mereceríamos un castigo. Aprendamos de nuestro buen Dios que ha dejado plasmada en la naturaleza su imagen, que nos habla de un Dios de amor, de un Dios generoso, de un Dios que se deleita complaciendo a la humanidad a través de la naturaleza y a través de mil formas de demostración de amor a pesar de que no lo merecemos. Amemos al prójimo así como la naturaleza nos ama a nosotros y como Dios te ama a ti y a mí. Que Dios los bendiga.